¿Qué te dice la gente del Celeste? A mí me encantó. Sí, sí, que le encanta. La verdad que costó mucho hacer ese color. Y recién ahora venía caminando por los boxeos y más de uno me dijo qué bien quedó el color de este año. Así que le gustó mucho. Bueno, y el rendimiento viene siendo bueno, como el Macri ya lo mostró el año pasado. Sí, sí, totalmente. La carrera anterior nos costó un poquito en clasificación. Ojalá esta podamos estar más competitivos. Yo creo que los cambios de reglamento se sienten, por lo menos en mi auto y en mi caso. Así que bueno, estamos trabajando para seguir a la altura y estar bien competitivos, sobre todo a la hora de clasificar. Quizás en carrera uno se puede rebuscar o puede tener un ritmo bueno, pero a la hora de clasificar queremos estar bien competitivos para estar entre los seis. Cuando uno habla de Torino, pone allí al Macri Impar por el rendimiento tan parejo y fuerte de los autos el año pasado. Y marcas esto, de que el cambio dolió. Es un poco lo que han consensuado en las charlas. ¿A todos les parece igual en el equipo? Sí, sí, a todos nos parece igual. Si bien a Torino se le dieron unos kilos de lastre, las otras marcas fueron beneficiadas con carga y con kilos. Y se siente. No te digo ni que sea lo correcto ni que no, pero sí en mi caso lo siento. Y como te digo, en la carrera anterior me costó a la hora de clasificar estar bien competitivo. Vamos a trabajar y seguir trabajando para estar en esta y las que viene a la altura. Hace rato tenés un dígito en la puerta del auto. ¿Cuál es el objetivo de Esteban Gini para este 20-23? Mirá, yo siempre me trabajo el año de etapas. La primera etapa es, por lo menos hasta mitad de año, intentar llegar entre los 15 en todas las finales. Y sin darte cuenta, uno ya llega entre los 8 o entre los 10 en mitad del campeonato. Y ese es el objetivo. Luego, obviamente, entrar al playoff. Y obviamente, las últimas 4 o 5 carreras del playoff, estar 100% peleando por las carreras para lograr el campeonato. ¿La victoria te empieza a obsesionar o no pesa? No, no. La verdad que no pesa y creo que es cuestión de que se dé. Tuve varias carreras ya de que estoy en turismo carretera que faltó ese cachito que no se dio. En mi caso, en la gran mayoría de las definiciones, pude hacer las cosas bien y no se me dio. Así que sé que cuando estemos competitivos, como quiero, se nos va a dar. Recién me preguntaba, fuera de micrófono, ¿qué te parece lo de Canapino? ¿Cómo lo ves? Y Agustín es un caso parecido al tuyo, ¿no? Porque vos también, oportunamente, fuiste producto de simuladores, ¿no? De esa etapa que muchos chicos hacen de karting y que van creciendo poco a poco. Sí, sí. Es una historia similar. Si bien en mi familia nadie tenía contacto ni tuvo con el automovilismo. Yo, la primera vez que voy a un autódromo, tenía 19 años. Nunca había ido ni a ver a un autódromo, ni mucho menos estar en boxes o en algún tipo de actividad automovilística. Así que fue algo bastante raro. De chiquito siempre jugué a los simuladores o a los jueguitos de autos y por suerte me iba bien. Y bueno, después tuve la posibilidad a los 19, a los 20, de empezar a correr. Y siempre en las categorías que estuve, estuve súper competitivo. Así que es algo bueno y una buena historia la mía. Es algo bastante curioso, pero que sin duda se ve, por el caso de Agustín, por el tuyo y hay otros más, de que es un camino que de pronto sirve. Sí, sí, totalmente. A ver, la noción del simulador y la rapidez en el simulador, para mí se puede llegar a trasladar a una pista. Pero bueno, hay que hacer toda la transición de lo que es lo virtual a lo que es lo real, ¿no? A las sensaciones, a los miedos, a estar certero. En los momentos hay que estar certero y a que uno pasa de apretar escape o resetear en el juego a la realidad donde hay consecuencias. Pero siendo una persona o un piloto rápido en un simulador, con el tiempo y con trabajo se puede trasladar esa velocidad a la pista. ¿Cómo ves vos lo que está haciendo Agustín en Estados Unidos? Yo lo veo increíble. La verdad que pensé que... Nunca dudé de la velocidad de Agustín en ningún tipo de auto. Ni sea un simulador, un auto de calle o un auto de carrera o un auto de fórmula. Nunca dudo de su velocidad. Para mí es un talento. Pero sí, lo lógico era que le cueste un poco más la adaptación. Y la verdad que ya verlo tan competitivo antes de la primera carrera, solo con entrenamientos, es increíble. Como te digo, es similar a lo que te dije a lo del simulador. No dudo de su velocidad, pero creo que la adaptación, por lo menos en su caso, me sorprende. Y no dudo de su velocidad y que pueda hacer grandes cosas. Gracias tú. Que tengas un lindo año. Muchas gracias a ustedes también. Saludos para todos.